Ningún hombre ha influido en la historia como Jesús de Nazaret. Valores hoy reconocidos en el mundo entero, valores que hoy no discute nadie, son de cuna cristiana, son de origen cristiano. La fraternidad universal no es de la revolución francesa, como nos han querido decir, es de Cristo. Amaos unos a otros, como yo os he amado, que todos sois hermanos. Por lo tanto, eso que nos han querido decir, que la fraternidad universal es de la revolución francesa, mentira, es de Cristo, es del cristianismo. Fue el cristianismo el que impuso el amor de unos a otros. La esclavitud, la abolición de la esclavitud, empezó con la carta de San Pablo a Filemón. Cuando era inconcebible que un esclavo sea tratado como un hijo. Inconcebible en aquel mundo. Y Pablo le dice a Filemón que trate a ese esclavo como a un hijo. Ahí empieza la abolición de la esclavitud. En la carta de San Pablo a Filemón ha sido el evangelio, ha sido el cristianismo el que ha puesto las bases para la abolición de la esclavitud. Hoy, el marxismo se ha querido apoderar de la bandera de la justicia social. Hasta el punto de que dentro de la iglesia, los cristianos, la teología de la liberación, se ha creído que para hacer justicia social hay que hacerlo en clave marxista. No, señor. Para la justicia no hay que ser marxista, basta ser cristiano. Es el cristianismo el que ha luchado siempre por el pobre, por el marginado, por el desvalido. Cuando nadie hacía hospitales, la iglesia levantó hospitales. Cuando nadie hacía asilos, la iglesia levantó asilos. Cuando nadie hacía leproserías, la iglesia levantó leproserías. Etcétera, etcétera. La primera que se ha preocupado del pobre, del desvalido y del marginado, la iglesia, el cristianismo. Hoy los estados tienen hospitales y asilos y leproserías. Pero cuando nadie hacía nada de eso, la iglesia se preocupó del pobre, del desvalido, del marginado. Siempre la iglesia. Por lo tanto, que no vengan ahora creyéndose que la justicia social es bandera marxista. Es cristiana. Y los marxistas han querido rematar a la iglesia la bandera de la justicia social. Hoy en el mundo, la única que se preocupa de hacer justicia con los seres humanos no nacidos, condenados a muerte por los abortistas, la iglesia. Ahí tienes al papa, el gran misionero de la iglesia. Que va por el mundo hablando contra el aborto. Cuando en el mundo entero se condena a muerte a seres inocentes antes de nacer por egoísmo de los mayores, la única que defiende los derechos a vivir del no nacido, la iglesia. Porque la iglesia siempre ha estado al lado del marginado, del pobre, del oprimido. Siempre la iglesia. Por lo tanto, aquí tenemos como Cristo, con su doctrina, la iglesia ha influido en la historia de la humanidad como nadie en el mundo.